Esto es Los Temas de la Literatura. Somos el equipo de lectores de la Universidad de La Punta, pertenecientes a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Nuestro trabajo, promocionar la lectura. En este podcast, Gabriel Landoni y Alberto Tricarico conversan y reflexionan sobre autores, libros, filosofía, historias y mucho más. Se abre la verja del jardín, con la docilidad de la página, que una frecuente devoción interroga. Y adentro las miradas no precisan fijarse en los objetos que ya están cabalmente en la memoria. Conozco las costumbres y las almas y ese dialecto de alusiones que toda agrupación humana va urdiendo. No necesito hablar ni mentir privilegios. Bien me conocen quienes aquí me rodean. Bien saben mis congojas y mi flaqueza. Esto es alcanzar lo más alto, lo que tal vez nos dará el cielo. No admiraciones ni victorias, sino sencillamente ser admitidos como parte de una realidad innegable, como las piedras y los árboles. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, esto es Llanesa, un pequeño y gran poema de Borges de 1922, de febrero de Buenos Aires. Y arrancamos con una poesía, porque hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de escritura, formatos de escritura, géneros de escritura. Y es un texto que, como el de la semana pasada, me emociona leerlo por esta cosa de Borges que es a la vez tan perfecto, tan indirecto y tan directo. Bueno, a mí me sorprende este poema temprano en la vida de Borges y en él cómo ya se prefiguraba todas sus obsesiones metafísicas, toda su preocupación, cómo se prefiguraba el Borges maduro ya, en este texto tan temprano. Lo que tal vez nos dará el cielo, digamos. Sí, eres sí, claro. Y en este texto tan temprano, donde él tenía 20 y algo de años. Sí, 21, 22, 23 años. Sí, sí, sí. Bueno, nos proponíamos hoy, empezamos con una poesía, pero la idea es enumerar las diferentes formas de escritura, los diferentes géneros, ejemplificar con autores. Entonces, siempre me gusta que, creo que a vos también, ejemplificar con autores que nos gustan, porque uno no solamente transmite con las palabras, sino con la pasión que le pone a las palabras. Y recomendar lecturas y recomendar, bueno, poesías, novelas, cuentos cortos, novelas cortas, ensayos y demás. No sabe, decíamos fuera del aire, y coincidíamos en esto, no sabe lo que se pierde aquel que no lee con la literatura que no ha leído. Borges decía también, para volver a este autor, que la literatura es una de las formas accesibles de la felicidad, porque no todas las formas son tan accesibles de la felicidad. Y la literatura lo es. Quien no tiene hoy un libro a mano, y si no lo tiene, lo busca a través de la tecnología que hoy nos permite tener una biblioteca virtual encima, aunque algunos prefiramos todavía el papel, y el libro como objeto en el anaquel. Pero aunque no fuera esto, todos podemos acceder. Yo creo que todos los géneros divergen en el lenguaje específico, en la poesía, y aún en los subgéneros. La poesía, el género lírico, tiene poesía épica, poesía lírica, poesía mística. Y los otros géneros también, por supuesto. Hay novelas psicológicas, novelas épicas, novelas que de algún modo relatan episodios más testimoniales o documentales. Pero de algún modo, el autor, y esto lo vemos hoy, confía al acto creador qué género le va a ser dado en su obra. Borges lo decía, por ejemplo. Yo no sé, en principio yo tengo el óvulo de una idea, un embrión, y no sé si será un poema o un cuento. Y después, bueno, obviamente, si ese formato, si esa idea viene dada en un formato musical, porque la poesía es esto, para empezar a hablar ya de los subgéneros. Totalmente. ¿Cómo diferenciamos qué es un poema o por qué un texto, una sucesión de símbolos son un poema y no son una novela? Porque la poesía es pensamiento rítmico. Claro. Viene implícita en una música. Si no, no la podríamos diferenciar de la prosa. Claro. Y entonces la idea allí viene, como de algún modo, en un molde, en un corset, que es la música, que es el ritmo. Que es lo que define por excelencia. No tenemos en nuestra posibilidad el programa, a lo mejor, tiempo para hilar más fino en cuanto a las características técnicas de cada género, porque daría para varios programas hablar del poema. Claro. De la arquitectura del poema. De la arquitectura métrica, rítmica, de la rima, en fin. De las diferentes rimas o de los diferentes ritmos. Pero sí podemos decir, como muy brevemente, el poema reside en el ritmo. Hoy leemos, podemos leer, este poema que has leído vos no tiene rima. Por ejemplo. Son versos, no libres, porque son versos métricos, pero no tienen rima, pero sí tienen ritmo. Claro. Y uno incluso podría hasta, en algún caso, hasta renegar de cierta métrica demasiado perceptiva, pero nunca del ritmo. Esa es la última frontera. Claro. El límite de la musicalidad. En el que el poema resiste. Inclusive hago, vos hiciste referencia que, no sé, a partir de Borges creo, que uno va desarrollando una idea y en ese desarrollar encuentra el canal, que eso es un poco lo que pasa al artista que se define como tal. Digamos, hay artistas que por ahí empiezan escribiendo y terminan siendo pintores, o al revés, o dibujando y terminan siendo poetas. Es decir, que de alguna manera también esas formas de expresión tienen que ver con la vida misma. Es decir, uno va descubriendo cómo sacarse de adentro eso que no tiene forma de no sacarse adentro. Entonces va a encontrar el camino. Primero, de qué disciplina artística va a ser, y una vez que estamos en la escritura, que estamos en la literatura, dentro de la literatura la forma. Digamos, hay mucha literatura en los ensayos de Borges, donde se supone que es un ensayo que, como sabemos, es algo que refleja un tipo de análisis o de mirada sobre una determinada realidad, una postura filosófica o histórica, o lo que fuera, y hay mucha literatura ahí. Además de que Borges se permitía en los ensayos falsear algunos datos y demás. Pero es la forma que encontró para hablar de eso. No solamente cuando habla sobre Bernard Shaw, o cuando habla sobre Chesterton, o cuando habla de León Blanc, que ahí está como haciendo apologético de un autor que le gusta, Stevenson, Kipling, bueno, los que le gustaban a él. Ahora, también cuando trata un tema filosófico, hay literatura ahí, hay creación en todo sentido, como lo hay en una poesía por su musicalidad, digamos. O sea, por supuesto que son dos canales distintos, ni hablar la novela, y la novela, a diferencia del cuento, y el cuento corto de esos micro cuentos del final de la vida de Bío y Cazares, no son los mismos que esos cuentos de 50 páginas. Pou, de quien vamos a hablar, que tiene cuentos de tres páginas y cuentos como Los Policiales. Pero es como que uno encuentra la forma indicada para expresar eso que no puede dejar de decir de diferentes maneras, y esa es la forma de la coherencia, esa es la forma del yo, escritor, de la voz. Bueno, eso yo entiendo que a los grandes autores, y a todos, aún a los que con mucho menos dimensión intentamos la escritura, nos es dado. Yo no sé si se elige tan conscientemente. Viene de algún modo, es lo que decía Borges, aparece en ese formato, y después aparece el oficio, por supuesto, y los recursos que terminan puliendo, corrigiendo, encaminando, encauzando eso, pero generalmente es dado por la inspiración. Y escritores o verdaderos artistas que han sobrevivido en alguna de sus producciones, a lo mejor no eran plenamente conscientes de que allí iban a sobrevivir. Si Rafael Alberti, premio Nobel de Literatura, un grandísimo poeta, quería que, como última voluntad, un cuadro suyo, porque también pintaba, pasar una noche en el Museo del Prado. Y él había sido premio Nobel de Literatura, digamos, no es que le había ido muy mal con el reconocimiento de la posteridad. Bueno, es esto, es decir, cada uno de nosotros confía a su propia musa. Claro. ¿Cómo le ha dado decir lo que tiene que decir? Claro, hay una... Nosotros no sabemos, no tenemos por qué saber, en la mayoría de los casos no se sabe cuál es el anhelo. Esto lo hablábamos a propósito de Cervantes, se me da una oportunidad. Si Cervantes quería trascender con el Quijote como trascendió, evidentemente no, o aparentemente no. Pero ya como lectores nosotros, nosotros sí hacemos una elección. Y esto me interesa también porque este programa va dedicado a lectores también, fundamentalmente. Nosotros hacemos una elección. Voy a leer a Borges. Bueno, ¿y qué leo de Borges? Supongamos que alguna vez fue leído de manera completa y uno va a releer. Digamos, uno elige también. Quiero leer una poesía, quiero leer un ensayo corto, quiero leer una apología de Chesterton, quiero esos ensayos complejos donde cita a Berkeley, a Hume, al otro. Quiero un cuento fantástico, de esos que en dos, tres páginas te cuenta la historia del universo. Digo Borges porque lo tengo acá el libro abierto, pero en cualquier caso, como lectores, ¿cómo vemos o cómo te parece a vos que hacemos consciente esta diferencia de formatos o de géneros o de subgéneros? Porque nosotros también tenemos, esto pasa mucho en el cine también, en los formatos audiovisuales, de que hay como predilecciones o como que hay inclinaciones o como que esto me entretiene más o esto me aburre más o por esto entro más fácil. Bueno, pero en realidad ese tipo de elección me parece que también se va dando conforme el lector evoluciona. Porque el escritor evoluciona y el lector también evoluciona en su capacidad para leer cada vez mejor. Yo veía el otro día un programa, una entrevista a un conductor muy conocido y que ha tenido también una producción literaria y él prefería recalar en los últimos libros de su vida que son los que menos influyeron en el imaginario colectivo. Dice, bueno, pero para mí son los más perfectos, son aquellos en los que me siento más representado. Sí, está bien, pero han tenido menos... Bueno, ¿qué importa que han tenido menos circulación? Está más pulido. Está más pulido. Yo he logrado, son más complejos, tal vez son más sombríos, pero son lo que me parece como que la quintesencia es lo que me han permitido la evolución. Y bueno, y el público a lo mejor lee otra cosa o el imaginario colectivo lee otra cosa, no elige lo mismo que nosotros. Y esto nos ocurre del lado de lectores. Nosotros recalamos en un autor, en una parte de su obra, porque también sintoniza en determinado momento de nuestra vida con nuestra subjetividad. Yo prefiero al Borges poeta hoy por sobre el Borges narrador, por sobre el Borges cuantista, a pesar de que ha sido un enorme, un inconmensurable narrador, pero prefiero al Borges poeta. Releo más asiduamente al Borges poeta. Y esto tiene que ver con una lección de este momento de mi vida, digamos, sobre este autor. De otros autores leo otra cosa, otra parte de su producción. Creo que en realidad el lector también evoluciona en sus gustos, en su sensibilidad. y todavía voy a hilar más fino. Hay días para un Garetti, para el gran poeta italiano y para la poesía italiana. Y hay otros días para un cuento o para abordar una novela de Milan Kundera que siempre recomendamos, no como autores contemporáneos que son imprescindibles, digamos, para entender la literatura de nuestro tiempo. Y no todos los días tenemos la misma sensibilidad. No todos los días nos levantamos para un Garetti o para Borges o no todos los días nos levantamos para Kundera. No, está claro. Yo pienso, obviamente eso, estoy 100% de acuerdo. Me parece que nosotros tenemos un acercamiento a veces intuitivo. Lo que sí está claro es que cuantas más lecturas tenemos, cuanta más diversidad, tanto de formatos, de géneros, de subgéneros, de autores, podemos ubicar más clara nuestra sensibilidad del día. Claro. Porque si uno tiene tres lecturas... El menú es reducido. Es muy reducido. Y cuanto más se amplía eso, por ahí más difícil se hace a veces escoger la lectura de ese día o la lectura de esa semana o la novela, cuando uno tiene ganas de leer una novela, de encarar el proceso de leer una novela, pensaba en esto de la... Hago un punto ahí. Pensaba en esto de la madurez, que vos citabas recién, que se me ocurren directores de cine, Hitchcock, por los últimos 6 y 7 obras de Hitchcock en el cine, bueno, Los Conjurados de Borges, inclusive los cuentos de los últimos dos libros de Borges que son como más permiso por esta digresión barra vulgaridad, más simples, más decantados, más ascéticos, más directos, no sé cómo decir, por ahí ninguna de estas palabras es precisa, pero vos me entendés. No, yo te entiendo y diría más. El libro de Arena, por ejemplo, no es ficciones, no es... Claro. ...como se llama tlón, tlón que es de una complejidad y de una cosa que hay que... Pero la economía de recursos, la economía de recursos, que a lo mejor es esa idea, es un punto de llegada, no de partida. Claro. El Borges de la noche cíclica, lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras, los hombres y los astros vuelven cíclicamente, bueno, vuelve la noche cíclica que descifró Ana Xágoras, vuelve mi carne humana la eternidad constante. Bueno, hoy es un poema hasta difícil de leer porque menciona el pecho de la pita cuando a Roma se ha polvo, que mirá en la infinita noche de su palacio fétido, el minotauro, y bueno, y hoy nos golpean hasta esa sílaba. Ese Borges, no fue el Borges de los conjurados, que es su último libro, de Cristo en la Cruz. Ese Borges de Cristo en la Cruz, de ochentitantos años, se había limpiado de la vana erudicción. Ya no quería abrumar al lector ni con la mitología, ni con el conocimiento de los griegos de Ana Xágoras, un filósofo que le hizo muy poca gente, aún los que leen filosofía no lo han leído Ana Xágoras, y esa quinta esencia, el despojarse, la economía de recursos, que supone la riqueza, porque lo decimos siempre, la austeridad no es pobreza, la pobreza es una desgracia, la austeridad es una virtud, es tener y ser austero y tener la constricción de no ostentar. Él tenía todo, pero en la vejez ya no ostentaba, se había limpiado su obra. Se había sacado sus borjeadas, aquellas cosas que eran características, estaba más seguro, no las necesitaba. Uno tenía que mostrar al erudito, a esa cultura enciclopédica que mostraba en los primeros libros. Y dio la mejor obra. Borges fue uno de los, porque no es común, no es la regla, fue uno de los grandes escritores que mejoró siempre hasta el último momento. Su último libro, Los Conjurados, es su mejor libro de poesía. Entonces, es impresionante, porque no lo podemos decir, no quiero ser injusto ni con Bioy, ni con Kunder, pero los últimos libros, una magia modesta, que puede ser muy, en el caso de Bioy, o la fiesta de las insignificancias de Kundera, no son la inmortalidad ni la insoportable realidad del ser. Son libros como del final de la vida. Sin embargo, Borges, hasta el final de su vida, siguió superándose. Fue uno de esos escritores que lo mejor de su obra lo dio al final de su vida. Lo mejor en el sentido más espigado, más pulido, porque Fervor de Buenos Aires, acabas de leer un poema exquisito de los 20 años. Era Borges ya. Pero digo, esa economía de recursos es la quintescencia, es la riqueza profunda en serio del escritor que ya no necesita ostentar, que logra la síntesis precisamente en la simpleza. Atahualpa Yupanqui como poeta. Claro, igual, de todas maneras, Fervor de Buenos Aires tiene bastante de la simpleza del joven de 20 años. Bueno, después se pone muy erudito, claro. Una de enfrente el siguiente libro y ni hablar cuando empieza a mezclar ensayos y prosas. El hacedor o loco. Sí, y los cuentos fantásticos. Pero se limpia hacia el final de su vida y esa es la quintescencia porque es la economía de recursos que supone tener todo el menú y usar lo imprescindible. Lo justo y necesario. Lo justo. Él es nutrido por Lugones, por Darío, además lo admiraba, por todo el modernismo y el modernismo se caracterizó, ya para hablar de género y subgénero, por escribir con todo el vocabulario, con todo el diccionario. Sí, sí. Él espigó de eso, es como si vos tenés la mesa servida con todos los manjares y elegís. No vas a comerte todo, a intoxicarte o empacharte con todo. Bueno, él probó, se nutrió de todo eso y finalmente fue Borges. Yo creo que los grandes artistas, puede ser que no todos los grandes artistas hayan tenido un proceso de crecimiento permanente del principio al final de su obra, pero sí todos los artistas o por lo menos los grandes artistas, podemos definir qué es un artista, qué es un autor dentro de algunos episodios, sí todos los grandes artistas han tenido un proceso de madurez en donde se marca una última etapa en donde de alguna manera pueden ser más austeros, elegir, no sentirse que tienen que demostrar de qué va ese apellido. Creo que todos, por ahí algunos con mejor o peor suerte, algunos con un crecimiento en una línea así ascendente muy firme, quizás vos lo ves con Borges o con su poesía, otros un poco más a los saltos, pero me parece que es una característica de la madurez del artista, diciendo madurez como las sazones todo, decía, la madurez es como el momento pleno, no la decrepitud, la madurez, más allá de la edad, porque el poeta puede tener 80 años y puede escribir una poesía absolutamente madura. Y Rafael Alberti vivió hasta los 100, digamos, y escribió hasta... Ahora, no, vos mencionabas la decrepitud y, digamos, incluso para hacerle justicia a grandes artistas, a veces la realidad externa es cruel y los obliga a repetirse o a seguir publicando, a veces hasta incluso, no en el caso de Borges, pero para poder vivir o para poder seguir sobreviviendo o porque los productores que están atrás y las editoriales le exigen, a veces hasta se firman compromisos y el autor escribe por claro, con cierta coerción y a veces no siempre eso acompaña la madurez y a veces, desgraciadamente, es decadencia o es decrepitud. No así en el caso de Borges. No, totalmente. Bueno, seguimos con este tema de los formatos, de los géneros, de los subgéneros en el próximo. Vamos a ir cortando. Gracias, Gabriel, como siempre. Gracias, Alberto. Y nos vemos la semana que viene. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube Lectores 4.0 para ver todas nuestras actividades. No te olvides de poner me gusta en los videos del canal. ¡Gracias por ver el video!